Mi dulce paisaje donde puedo respirar, tu aroma me hipnotizará, se marcará en mi memoria y nunca se cansará Mi mente vuela y se va a relajar, donde todo pueda estar tranquilo No hay nada mejor que escribir lo que vivimos, lo que sentimos, lo que plasmamos escribiendo en las libretas Nosotros alucinamos los ojos rojos, siempre me hacen daño, por eso todo me hace malo Porque al sentir el vacío me hace sonreír donde nadie me pueda descubrir, donde pueda ser feliz Estar solo y solo dejar de pensar en mi, la tranquilidad se va a mezclar con mi hip hop Que me hace feliz al respirar y al final te joderemos y lo dejaremos con claridad Tus letras que te copias pero tu te quedas en el altar Y morirás porque tu rap de mierda Conmigo Conmigo No sonará Sonará Si pudiera Si pudiera relajarme y dejar de pensar en todo, encontraría el modo Pero como no se puede me jodobio todo, con claridad como agua cristalina Tu grupo está más durdido que bolsitas con cocaína Entro en la puerta prohibida y saboteo el tempo, más no contemplo el templo ni tu sueldo de rapero Prefiero ser prisionero no misionero, del uno a un millón, prefiero ser cero Vuelan alto, yo vuelo alto, pero de tanto santo porro que me mato Alcato vato, rapeo entre platos y garabatos, bocinas, alcohol, micrófonos, con los ojos chatos, revelo verdades, no son cualidades, te explico con nadie manes, nada más no me La mames, el rap con refranes, se lo dejo de tarea, puesto que cuando le cantas al micro se guacarea Te puedo contar cosas más allá de las que imaginas, yo no busco fama, mucho menos busco vaginas Hoy solo quiero afinar mis anginas y cantarla a esa persona a quien menos te lo imaginas El hip hop, claro mi cultura, también puedo hablarte de métricas y estructuras Elevar mis penas y problemas, como, claro, escribiendo un par de temas La vida es sencilla, no como el cerebro humano, no eres malo solo por ser marihuana Mi relax, ver como escurre el color, tu relax, ver como lo hago hardcore La vida es como forjar un toque de mota, tu sigue cantando tu rap, al chile no se nota Y si te preguntas por qué hablo de esto, es el ambiente, uno sabe sufrir, uno sabe lo que se siente Siente, uno sabe lo que se siente, uno sabe lo que se siente Se nubla mi vista, no hay artista en pista, solo un loco paisajista De un mundo ilusionista, creatista, de un surrealista, universo paralelo Lelo, lero, lero, prendo vuelo y recuerdo, luego vuelvo del cielo que creo Espero y habré creado, cabreado, por donde ando yo volando Relatando lo que veo, sueño mi infierno perfecto porque es cierto No hay cielo sin pecados de por medio, de promedio, siete por día Noche y día no lo entiendo, desde que mato el tiempo hasta que el sexo enciende lo que siento Pienso, luego escribo, fumo, luego existo, árbol que nació torcido Ni un internado liso y quiso el vicio ya se liso La costumbre que me alumbre, la lumbre del humo que me recubre Que escurre la tinta como sangre en mis manos No visto tumbado ni entubado, visto mis pecados Yeah Sin fin records Desk Y el soner Miradas perdidas Revelo verdades, mas no son cualidades Te explico con la de manes, chica tu madre, o ser para que me la mames Mete a la verga, peco, cabeza de fuego, de dinosaurio Mando a la verga, tía, tu pinche barrio Te voy a meter la verga por el culo pa' que grites Y luego gimes como una puta de un video de greenness Y yo aquí me fumo, un pinche porro bien grandote A la verga, fuimos pie en un voto Huevo con chorizo, fumamos y andamos de bajada La verga, la madapa, creo que salga de una patada La verga, mierda, salga ¡Y el Felipe Calderón! Con acercado para Obama ¡Viva los pinches tamales con salsa! ¡Ay, los tacos también! ¡Tengo pelitos en la panza! Huevito con chorizo, te amo ¡Un tostón empachado! Y así ¡A la verga! ¡Soles! ¡X! ¡Pomo! ¡Tacos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.